Hola a todos, nosotros somos SoFresh y estamos ubicados en la Biblioteca Manuel Mejia Vallejo. Si quieres ser parte de nosotros, te esperamos los lunes y miércoles a las 7 de la noche, con los fines de semana a las 9. Pueden ingresar personas desde los 7 años de A en adelante. Nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como SoFresh.